¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí nos encontramos en la historia de vida en la localidad de San Bernardo. Hoy tengo una nota muy particular con un amigo que lo conoce todo el pueblo. Él es electricista, tiene una moto 110 que tiene colgados santos, también otras cosas de por medio, como cintas, por ejemplo, cintas coloradas. ¿Usted se puede imaginar de quién estoy queriendo hablar? El popular Loco Luzardo. Aquí lo tengo, ahí está. Ahora, usted sabe que me costó tanto de decirle que lo iba a entrevistar y no podemos dejar de charlar con un personaje como el Loco Luzardo. Hoy en Canal 2 vamos a hablar un poquito de su vida, porque sabemos que el Loco lo conoce todo el pueblo y por todos lados anda con sus herramientas de por medio, solucionando problemas de electricidad. ¿Cómo te vas, Loco? Bien. Muy bien. ¿Por qué aceptaste de que te entrevistemos? Porque vos jodiste. Porque todos tenemos algo a este pueblo. Sí, ¿eh? ¿Cuántos años tenés, Loco? 56. 56. ¿Estás bien de salud? Sí. Muy bien. La gente que te ve por ahí con tu moto, con tus cintas, muchas veces vos con un silbato de por medio también. ¿Qué te dice la gente cuando te ve por ahí? Nada. Todos son amigos míos. Se río. Sí. Todos son amigos míos. Yo no tengo enemigos acá, todos son amigos. Sí. Loco, la vida te dio satisfacciones tener una compañera de por medio, que explicara a la gente cómo está viviendo hoy. Bien, sí, una compañera. Tengo dos hijos, una nieta que vive acá en la esquina, a media cuadra. Mucha gente quería perder, y bueno, quedaron en el camino. ¿Vos sabés que muchas veces nosotros, los comunicadores, no podemos dejar de lado a la gente como vos, por ejemplo, que son muy conocidos, ¿no? Y que no todo el mundo accede a conversar. Y que hoy te tenga aquí a mi lado, para mí una satisfacción entrevistarte a vos, loco. ¿Cómo comienza tu mañana, loco? ¿A qué hora te levantás? ¿Qué es lo que haces? ¿Tenés trabajo? ¿Te está faltando de trabajo? No, cinco o seis de la mañana me levanto, de arriba mis plantas, preparo todas mis cosas. Mi compañera la atriendo porque tiene mal de Parkinson. Y le preparo todo el desayuno, y preparo toda la comida, y después hago la hora. ¿Volvés al mediodía? Sí. Mediodía o más del mediodía, cuando me agarre. Claro. ¿Por qué vos tenés, digamos, un trabajo que te puede salir? No tengo horario. No tengo horario. Ni como entraba, ni como salía. O sea, me llega a llamar a las doce, a las una de la mañana tengo que ir. Para atenderlo. ¿Tenés clientes fijos que durante todo el mes te están necesitando? Sí. Cualquier hora y cualquier día. Yo me voy. Me llaman, me voy. No tengo ni un drama. Tu mamá y tu papá saben bien. Sabían bien, pobrecito. Sí, siempre, siempre fuiste a mi casa. No estaba mi mamá, mi papá, ¿no es cierto? Usted sabe que el loco es algo muy particular, ¿no? El que lo conoce, lo acepta. Pero el que no lo conoce, va a decir, este es un tarado de primera. Pero aquel que lo conoce, acepta como es. O sea, acepta como es porque tiene sus locuras. De tantas locuras que puede existir, él lo tiene. Pero es un tipo sano. Un tipo que no va a pelear con nadie. Como dijo, es muy conocido. Es así, ¿no es cierto, loco? ¿Tu nombre es completo, loco? Héctor Marcelo. Héctor Marcelo. ¿Luzardo? Sí. ¿Cuántos grumados son ustedes? Cuatro de sangre y dos criados. Dos que los criamos nosotros. Que uno está en Córdoba y el otro está en Luján. ¿La villa se hace mucho más difícil que antes, loco? No, según como lo tomes vos. Es según como lo tomes vos. Vos la querés llevar bien, la llevar bien. Si querés que vaya mal, va a ir mal. Es muy fácil. Sí. Pero la situación a veces difícil que estamos viviendo hace que el trabajo a veces no está como para decir, bueno, voy a estar un poquito mejor porque todos los días está aumentando las cosas también y el trabajo a veces tenés que buscar de que el cliente salga satisfecho, tanto en el trabajo que le haces como también en el precio, ¿no? Claro. Según como trabaje tu cliente. Bueno, podría cobrarle cualquier cosa a cualquier cliente. Según como trabaje él. Tiene plata, bueno, más o menos se arregla. No tiene plata, lo mismo se arregla. Ese no hay problema. ¿Qué anécdota tenés de tu vida que te acordás de tantas que tuviste? Oh, cualquier cantidad. Desde que era diariero. Diariero. Trabajé en las tiendas de los Corcí, que son mis padrinos. ¿Cómo te saluda? Cualquier cantidad. Yo estuve cuando empezaron a hacer el asfalto acá en el pueblo. El hospital, el banco. Todo. Sí. ¿Es cierto que el otro día, por ejemplo, el ruso te sacó algo de la moto? Sí. Me robó el pernet, ¿no? El banco tiene su característica, ¿no es cierto? De tener su pernet con coca ahí debajo del asiento. Y el ruso, ¿y cómo sabía el ruso que vos tenías eso? Le llevó una caja en mercadería. Y me robó únicamente el pernet, nada más. La mercadería, no el pernet. Queda por la toro. ¿Y te lo que hace? No. Está bien, pero que me avise. ¿Eso porque no lo viste cuando te llevó? No, no. ¿Y cuando lo viste después? No, no. Me disparaban en el loco, ¿para qué hacer? Se iba a la mierda. Muchas veces te preguntan, ¿por qué tenés colgada tanta cinta en tu moto? De voto de Gauchito Gil. ¿Eh? De voto de Gauchito Gil. ¿Eh? De voto de Gauchito Gil. Pero está ahí adentro. Ajá. Después te voy a mostrar y le voy a levantar la carpa. Ah, mire vos. Y eso es una característica de tu moto, ¿no? De que anda... Muchas veces te he visto en camisa que la camisa parecía Batman, volaba así. Por el calor que hace. Por el calor que hace. A mí me gusta el calor, no me gusta el invierno. Tienes que andar muy cerrado con el invierno. ¿Vos sabés qué me dijeron? De que vos sos muy mujeriego, ¿cierto o no? Oh, eso de toda la vida. Eso no se pierde. Y vos también sabés muy bien. Ah, sí, sí. Vos sabés que eso lo... Digamos, los hombres a veces tenemos mucha influencia con las mujeres, ¿no es cierto? Pero yo creo que vos tenés mucha influencia con las mujeres. Y bueno, es bueno eso porque puede ser influencia, digamos. No todo el mundo directamente tenés que ir con esa chica por ciertos motivos, ¿no? Pero tenés muchas amigas vos, más que... Cariño que vos da, recibí. Vos da cariño y recibí cariño. Sea de quien sea. Hombre, mujer, lo que venga. Pero tenés que hacerte querer. Vos te hacés querer, es muy fácil. Acá no hay hombre o mujer, ni criatura, nada, todo. Y el tema del silbato, ¿cómo es el tema ese? El silbato que tenés que por ahí... Parece que la policía hizo... Por los chicos, que tenga un pito y me piden el pito. Y ando cogiendo con eso. Pues acá nos conocemos todos, todos vecinos. O sea, que hay alguien que está robando, nos llamamos. No tenemos, cascote arriba de las casas, le tiramos así. Saben que están... Enseguida salen todos los vecinos. ¿Ah, sí? Eh, vos sabés que las vecinas están mirando cómo te estamos entrevistando. Y me ponen ya el corazoncito, te hacen... ¿Cierto? ¿Eh? Vecina bailarina. Ah, bailarina. Claro. Ah, claro, claro. Sí, loco, bueno, vos sabés que la vida da tantas vueltas, ¿no es cierto? ¿En algún momento te fuiste de San Bernardo a trabajar, a hacer tu profesión? Sí, Resistencia, cuando estaba José Saucedo, mi hermano, el peluquero. Ah, la peluquería de él. La peluquería de él es la casa de él. Resistencia, sí. ¿Y trabajaba como electricista? Sí. ¿Nunca probaste en otra profesión? Sí, de todo, de todo hago yo. No, no, de todo. De todo no, porque no me diga... No, no, tampoco los pacientes escritos. Desplomero, gas, agua, todo. No tengo drama. Ah, sí. Y todos saben que yo hago todas esas cosas. Ustedes me llaman. Quedan sin agua, acá me llaman a que la regla. Y la tendré el teléfono bien. Sí. No tengo drama a la hora que sea. El service del loco lo usaron. Sí. Loco, ¿tus familiares te quedaron mucho o poco los que quedaron? Y quedan mis hermanos, mis hermanos nomás. Ajá. Los que todos se fueron, mis tíos, todos. Bomba González, todo eso. Y la Boni. Sí, mi mamá, sí, mi abuela, que vivía acá en la esquina. Me dijiste que... Esta es la casa de mi suegra. Esta es la casa de tu suegra, ¿no? Ah, con la antena. Sí. ¿Tienes un galponcito ahí que lo tenía de ocho giles? Sí. ¿Te dio satisfacción el saldo? Sí, me ayuda mucho, me da mucho trabajo. Ah, sí? Sí. Vos sabés que muchas veces te he visto en la calle conversar con mucha gente, ¿no es cierto? Y esa gente vos creés que habla con vos porque te quieren o porque sos el loco del pueblo y que te quieren sacar algo o quieren pasar un momento agradable con vos. No, sacar no me van a sacar nada. Pasar un momento agradable, sí. O conversar conmigo, pasar el tiempo. Yo también voy con eso. Sí. ¿Por qué no se rabía tanto a Otuli en el pamper? Qué aparato que mi patrón es. Uy, ese es conocido hace años, eh. Sí. Sí. Es cierto que lo trataste de múfalo el otro día. Muy salado, eh. Muy salado. Vos sabés qué lindo estar hablando así con vos porque salimos un poco de todo lo formal, ¿no es cierto? Y los personajes del pueblo, algunos se fueron, otros quedaron. Y bueno, hoy lo tengo al loco Luzardo aquí a mi lado. Muchas veces lo he visto en la calle, ¿no es cierto? Charal con la gente. Y veo que tienen un momento agradable con vos. Y la verdad que a mí me pone bien porque a vos tendrás tu locura pero sos una buena persona por dentro. Eso es fundamental, ¿eh? Sí, eso es muy importante. Y paraba a conversar con la gente, para ayudar a la gente, para que salga de esto, porque si no te meten en un momento que estamos pasando que hasta las nueve te quedás y te cierran todo y tenés que volver a tu casa. Y quedan los demás. ¿A qué hora usted se ocupa? No tengo horario. Me llaman y me tengo que ir. A dar luz, a medir la presión o algo así. ¿Qué medir la presión? Sí. Presión, fiebre. Tengo todo el equipo. ¿Ahí? ¿Eh? Así que tenés otro rol también. Sí. Es importante eso, ¿no? Yo eso desconocía lo tuyo. Así que cualquier cosa que te pueden llevar para medir la fiebre y... Porque yo no cobro. ¿Eh? No cobro para eso. No, no. Veo que sos re fanático de Gauchito Gil. Hasta tener tu colgante también con el color de rojo, ¿no es cierto? Que lo identifica, tus muñequeras también. Es algo que la gente le llama poderosamente a la atención. De que se esté idolatrando de esta manera al Gauchito Gil. Porque te dio satisfacciones, como bien lo dijiste vos, ¿no es cierto? Loco, yo en primer lugar te quiero agradecer de que me atendiste en tu casa un día domingo. La gente de San Bernardo va a quedar más que conforme de Alberto, de que estás bien. Y bueno, ojalá que Dios te siga dando vida. Y cuídate, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy ya estamos grandes y tenemos que cuidarnos, ¿no? Más todavía en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Sí, acá pueden venir el día y la hora que quieran, no hay problema. Yo estoy acá, los atiendo. Si no me llaman por teléfono, los atiendo igual. Acá, en cualquier lado, vamos. Nada más que Turi no me quiere invitar a comer. No, no. Bueno, loco. Tarazgo mucho que me haya atendido en tu casa. Espero que Dios te siga dando esa vida que todos necesitamos y ojalá de que el coronavirus se vaya una vez por todas, ¿no? Sí, que dejen de joder ya porque ya, demasiado ya, mucho tiempo encerrado ya. Sí. Bueno, gracias, loco, por decir. No, 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 hay que cuando quieran, ustedes saben que pueden venir, avisen nomás antes. Claro. Todavía sabemos, hoy te invité porque sos puerco, igual que tu hermano. A seis y media de la mañana estoy acá a la mesa, mostrarles la mesa y trató de preparar, quedó vacía la mesa. ¿Comieron asado? ¿Eh? ¿Concelso? Bueno. Ya vamos a comer seguramente que sí. Bueno, la verdad que muy satisfecho de que un día domingo me acompañe y vi con las cámaras, que es también un poco difícil, ¿no es cierto? Pero tampoco imposible. Y que me reciba un amigo como el loco Luisardo, para mí algo satisfactorio. Es lo más que he hecho porque, como bien le dije, es el personaje del pueblo de San Bernardo y no podíamos dejar de tener un archivo para que quede grabado tanto en el YouTube como en el Canal 2 y en las redes sociales totales. Así que, desde ya, muchas gracias y seguramente que vamos a seguir entrevistando a los personajes que quedan muy poco aquí en la localidad de San Bernardo.